Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giuseppe, soy profesor de educación física y kinesiólogo. Soy italiano y hoy le presento el método Pilates. ¿Qué es Pilates? Pilates es una gimnasia suave, apta para todas las edades y lo pueden realizar niños como personas de tercera edad. ¿Y a qué sirve? Sirve para mejorar un poco toda la estructura pélvica, abdominales, glútea, pierna, en conjunto con ejercicios de respiración, elongación, de coordinación, de control del propio cuerpo. Entonces, en conjunto de todo este ejercicio pone la persona en una manera muy positiva, por eso mejora el equilibrio del cuerpo y de la mente y de la armonía del cuerpo y de la mente. Hoy presentamos un ejercicio para fortalecer la pierna, cuidando la postura en una posición adecuada. En esto vamos a mostrar con la polea, con la cinta, se ponen el metatarso, pierna extendida y vamos a bajar lentamente, exhalando, contrayendo los abdominales. No pasamos la barra y regresamos lentamente. Con esto estamos trabajando la fuerza de los isquiotibiales y del cuádrice. Cosa importante en mantener la panza bien dura al momento que bajo. ¿Sí? Y regreso. Vamos a repetirlo 10 veces. Exhalo. Y retomo aire. De nuevo, exhalo. Contraigo el abdomen. 5. 6. Muy bien. Cuidamos bien la respiración. La cosa importante es exhalar al momento del mayor esfuerzo, que es cuando las piernas están bajando para contraer el abdomen. Muy bien. Nueve. Hacemos el último. Cosa importante también, mantener los hombros bien apoyados, para que el cuello no se esfuerce. Cosa importante también, mantener a